Bueno, pasamos al próximo punto, química orgánica ecocompatible, de la experiencia bimodal a la virtualización de emergencia. Los que escribieron este trabajo, Lucas de Torre y Belén Zabaini, así que les paso la palabra para que puedan avanzar con la presentación. Bueno Ale, muchas gracias y comparto la presentación para que la puedan ver todos, todas, todes. Un momentito. Ahí va. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve bien. Perfecto, bueno. Bueno, la idea es comentarles un poco la experiencia que hemos transitado con Belén en química orgánica ecocompatible, que ya veníamos trabajando de manera bimodal y que nos interpeló de alguna manera y del modo en que nos interpeló la virtualización de emergencia. Química orgánica ecocompatible es una materia de la Tecnicatura en Tecnología Ambiental y Petroquímica, la se cursa generalmente durante las noches y los días sábados, con una carga de seis horas semanales. Es un curso teórico práctico con una elevada carga de trabajos prácticos de laboratorio. Y ya veníamos trabajando mucho desde el año 2018, logrando hacer una reducción de la carga presencial a un 25%, destinando principalmente, aunque parezca paradigmático, las clases presenciales virtuales, en el sentido en que las entendemos, para los contenidos de laboratorio, justamente para poder generar articulaciones muy interesantes entre la teoría y el trabajo práctico de laboratorio utilizando las estrategias digitales. En el contexto de la pandemia tuvimos que llevar a cabo una implementación de una modalidad virtual combinada, en el cual intercalamos actividades sincrónicas y asincrónicas. Actividades sincrónicas que fueron destinadas a la presentación de contenidos, resolución de actividades y evaluaciones en el campus, y también espacios sincrónicos mediante videoconferencia para la resolución de problemas, evaluaciones y clases de consulta utilizando diversas plataformas, como JetSeason. En lo que respecta a la organización del campus, y tal como ya han presentado varias de las colegas, utilizamos el uso de etiquetas, los estudiantes ingresaban al aula virtual y se encontraron con una bienvenida, una breve introducción, una imagen identificatoria y con información vinculada con el programa, la bibliografía de la materia, foros de presentación, foro de avisos generales de los docentes, días de estudio de problemas, bibliografía sugerida con un drive en el cual compartimos libros digitalizados, aplicaciones para la graficación, nosotros en Química Orgánica utilizamos múltiples representaciones moleculares y utilizamos software específico para eso, enlaces para las calificaciones, para que los estudiantes vean cuál es el seguimiento que se hace a lo largo de toda la cursada, de sus evaluaciones, y grabaciones de los encuentros sincrónicos. Para poder organizar esa cursada utilizamos justamente este formato que es el de la hoja de ruta. Uy, perdón, se salió, ¿no? Sí, se dejó de compartir. Disculpen, no sé qué pasó. Ahí va. Utilizamos el plan de trabajo, que es un recurso que utilizábamos, se utiliza la rutina en la Universidad Virtual de Quilmes, nosotros lo adecuamos para la bimodalidad y lo volvimos a readecuar para esta virtualidad de emergencia, explicitando fechas, modalidad de trabajo y clases previstas en el campus y los encuentros sincrónicos a través de las videoconferencias, sumadas a aquellas actividades obligatorias de carácter evaluativo. Para cada clase se destinó un bloque de la materia que fue identificado con una etiqueta. Utilizamos el recurso página, como comentaba Marcela anteriormente, para acceder a la clase, con toda la propuesta de esa clase semanal, materiales didácticos, tanto en PDF como materiales didácticos multimedia, actividades obligatorias semanales, muy cortitas para de alguna manera incentivar el desarrollo de esas propuestas semanales y foros de consulta para cada una de esas temáticas. En la presentación de la clase que se realizó a través de este recurso página, se presentaba brevemente los objetivos de la clase o el tema que se iba a abordar, se compartía una videoclase preparada por los docentes y luego una sugerencia al recorrido que deberían realizar los estudiantes de manera autónoma y de manera sincrónica, poder acceder a determinados materiales como un orden de las actividades que cada uno de los y las estudiantes deberían realizar por su cuenta y que luego van a ser retomados los espacios sincrónicos de videoconferencia. Para poder presentar los contenidos utilizamos dos estrategias principales, uno el desarrollo de videoclases, de videograbaciones en formato de bioexposición o videotutoriales, algunas eran de muy larga duración por las particularidades de la materia que implicaban el abordar contenidos teóricos, pero además resolución de problemas incluidas dentro de la misma clase y esos videos se editaron con un programa específico de Scantasia, lo cual nos llevó a producir cerca de 18 videoclases de entre 15 y 100 minutos de duración a lo largo de todo el primer cuatrimestre del año pasado. A eso sumamos el desarrollo que venimos realizando ya desde hace varios, que es el uso de materiales didácticos multimedia, utilizando en algunos casos realidad aumentada incluida, que es básicamente diseñar materiales que son páginas web navegables con actividades interactivas, verdadero, falsas, multiple choice y demás, para cada uno de esos núcleos temáticos o unidades de contenido. Y luego utilizamos distintos recursos internos del Campus Moodle y externos, como es el caso de espacios colaborativos, utilizando foros y muros colaborativos, ¿no? En este caso se muestra, por ejemplo, la participación de una estudiante en un foro, donde los foros, por ejemplo, se distribuían las actividades de las guías de seminario de problemas y se les pedía a cada estudiante que semanalmente realizará un problema o en parejas compartieran la realización de un problema y acá lo que se muestra es cómo los estudiantes logran apropiarse del uso de algunos recursos específicos, por ejemplo, el software específico para la aplicación de fórmulas moleculares y en el otro caso se usó un Padlet, se muestra un Padlet, que es otro ejemplo de recurso colaborativo para mostrar, para la elaboración de muros colaborativos en línea. Y a eso se sumaron el uso de la realización de solucionarios colaborativos, es decir, que los estudiantes pudieran compilar y co-evaluar la resolución de actividades utilizando las wikis, que es otro recurso presente en el campus, y además se sumaron aplicaciones de realidad aumentada que venimos desarrollando ya desde hace varios años en el Departamento de Ciencia y Tecnología para abordar contenidos específicos que impliquen la construcción de modelos moleculares en química orgánica. En este caso se muestra una imagen generada por un estudiante que se captura de pantalla de un marcador con una aplicación móvil que tiene instalada en su dispositivo móvil, celular o tablet, toma una captura de pantalla y se lo comparte en un foro y acompaña el uso de la imagen con la escritura de alguna explicación, argumentación, algún texto que explique qué es eso que está visualizado. En relación a la evaluación se realizaron en términos de regularización de la cursada y para la acreditación entre siete u ocho actividades parciales e integradoras, además de las actividades obligatorias semanales, que consistieron en cuatro trabajos prácticos domiciliarios, que eran las instancias parciales de evaluación, que contaron entre dos y cuatro días para poder realizarlas en sus casas los estudiantes, generalmente por un acuerdo con los estudiantes se les daba todo el fin de semana y algunos días de la semana para que puedan realizarlo, dos cuestionarios en líneas cortos que se realizaban en el momento de clase, un examen integrador en el caso de que los estudiantes tuvieran que acceder a esa instancia y un coloquio final que se realizó por videoconferencia. El hecho del coloquio nos permitió de alguna manera poder generar este espacio de intercambio oral que planteaban anteriormente y también la construcción de habilidades cognitivo-lingüísticas, sobre todo en contextos de oralidad en ciencias. Todas estas instancias constaron con su respectivo espacio de recuperación. Entonces, a modo de cierre, dentro de las cuestiones que encontramos interesantes fue que en el caso de las actividades sincrónicas del segundo cuatrimestre lo cambiamos de plataforma, habíamos trabajado primero en JITS y luego pasamos a Zoom porque eso nos permitía grabar el encuentro sincrónico y que queda a disposición de aquellos y aquellas estudiantes que no podían acceder a las videoconferencias por cuestiones laborales, principalmente familiares, incluso por cuestiones de salud. Tuvimos una elevada deserción dentro de las dos primeras semanas, eso lo observamos en los dos cuatrimestres, cuando se encontraban con este formato de presentación del curso, decidían optar por seguir otros cursos o mostraron como argumento, presentaron como argumento que muchos querían esperar a la presencialidad para abordar este tipo de materias. Y lo que vimos es que lograron regularizar un porcentaje bajísimo la cantidad de estudiantes que lograron terminar la cursada y aprobarla. Fueron en un 25% del primer cuatrimestre y logramos ya aumentar al 50% en el segundo cuatrimestre. Y como principales causas encontramos que el público particular de esta asignatura, que son estudiantes que en su mayoría trabajan, se vieron muchos afectados por ser personal esencial, muchos trabajan en la industria o eran personal de salud, muchos tenían familiares a cargo o estudiaban otras carreras en simultáneo y todo eso complejizó también el sostenimiento de su trayectoria educativa en este contexto de virtualidad. Y lo otro que vimos que complejizó la situación es que muchos en el contexto de virtualidad y en ausencia, o digamos, al no haber tenido por ahí un acompañamiento adecuado en el periodo de tutoría de inscripción o no haber accedido a esas tutorías, optaron o asumieron que la cursada virtual iba a ser más fácil y se inscribieron en una elevada cantidad de materias. Y esto de poder regular la cantidad de inscripciones creo que de alguna manera mejoró los resultados para el segundo cuatrimestre. Así que bueno, eso es todo lo que queríamos contarles y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Lucas, muy interesante. Después yo tengo una pregunta para vos, pero lo hacemos al final. Algo igual ya adelantaste del tema de las simulaciones.